Hugo Pardo Kuklinski ya nos visitó el año pasado, vino al Polo TIC a dar una charla para emprendedores y en ese marco también conoció a los equipos de la Escuela de Robótica y la Escuela de Innovación. Ese fue el primer contacto que tuvimos con él y fue una inquietud del Ministro de Educación generar un nuevo encuentro en la gira por Latinoamérica que hacía Hugo Pardo Kuklinski y así nos contactamos para que vuelva a Misiones y quedó encantado con la posibilidad de acompañar a los equipos educativos justo antes del inicio escolar. Esta semana se van a desarrollar tres días, un taller de ideación ágil donde cada equipo educativo traerá una inquietud que se desarrollará bajo el método de Utlay y Serskull para la ideación ágil y la resolución de problemas. Participan de este taller los equipos de la Escuela de Innovación, de la Escuela de Robótica, de la plataforma Huacurari, de la dirección ENTIC del Ministerio de Educación. También va a participar gente de la UNAM que colaboró en la organización del evento también. Va a estar equipos del PoloTIC, del Centro del Conocimiento Parlamentario también. O sea que varios equipos van a interactuar presentando una problemática a resolver y para, mediante la metodología Outliers School, poder resolverlo. Hugo Pardo es doctor en comunicación, hace muchos años que se dedica a la innovación educativa y a la innovación tecnológica en general y viene trabajando en más de 10 países. Después de acá se va a Buenos Aires y comienza una gira por Latinoamérica, Perú, Venezuela. Está trabajando en el Macondo, le decimos que no es Macondo sino de Aracataca, en Colombia, desarrollando un programa ahí. Y también va a estar luego en Europa y la verdad que para nosotros es un honor tenerlo nuevamente en posadas. Obviamente que esto es posible gracias al auspicio de la Presidencia de la Cámara que fortalece y pone siempre la apuesta fuerte a la educación disruptiva en el marco de nuestra ley. Y en ese camino se abrieron las puertas de la Cámara como siempre para todos los equipos de innovación. ¿Toda la propuesta está enfocada a equipo docente o también vamos a dirigir algún tipo de taller o material para el padre, familia, etcétera? Bueno, se va a dar, esta propuesta de tres días va a ser exclusivamente para estos equipos que nombrábamos, pero el día viernes a la mañana en el Salón de las Dos Constituciones habrá un conversatorio abierto sobre ya el postdigitalismo y los 10 verbos imprescindibles que tenemos que saber en esta área digital para convivir y sobre todo ser exitosos en este camino de trabajo con la innovación y con la tecnología. Llega un momento clave en la provincia de Misiones donde se está trabajando fuertemente con la escuela de robótica, se va a inaugurar la escuela de innovación. Sí, exactamente. La idea fue trabajar con los equipos fuertemente para fortalecerlos en las necesidades que tengan como equipos educativos para arrancar con todo el año. Por supuesto, los vienen preparándose hace rato ya, no solamente para taller, sino para el inicio de clase. Y la verdad que es un orgullo desde la Cámara poder ofrecer este espacio donde ellos puedan interactuar todos juntos porque, bueno, pasa que cada equipo de ese trabaja por separado y en esta oportunidad van a estar confluyendo todos los equipos de innovación hablando un mismo lenguaje y bajo la coordinación de un excelente profesional como es Hugo Pardo Kuklinski. Bueno, es interesante poder contar con esas capacitaciones acá en la provincia porque se trata justamente de construir equipos con una metodología de trabajo que hace pie en la agilidad y en la idea de crear equipos basados en los talentos locales que es lo que yo también creo que como Ministerio debemos llevar adelante. Nosotros tenemos un gran trabajo de innovación educativa hace mucho tiempo en la provincia, hace más de 15 años, entonces la capacitación es fundamental para que los equipos de trabajo de los diferentes organismos del Estado puedan contar con herramientas de gestión que nos ayuden a llevar adelante esa innovación.